A ver, señor Fernando Arredondo, cuéntenos por favor, ¿por qué califica la autopista siglo XXI que conecta a Morelia, con Pátzcuaro, con Uruapan, con Cuatro Caminos, con Lázaro Cárdenas y con Ixtapas y Guatanejo? ¿Por qué esta carretera la califica, señor Fernando Arredondo, como la carretera de la muerte? Lo que en aquellos tiempos se pensó sería algo que vendría a impulsar la muy deteriorada economía del estado de Michoacán, ahora se ha transformado en un grave problema y en un peligro para quienes la transitan. Nos referimos a la mal llamada autopista siglo XXI o carretera de la muerte, mote que se ha ganado a pulso después de un sinfín de accidentes, muertes y tragedias que en ella han ocurrido. El propósito u objetivo de una carretera de cuota en el mundo es brindar seguridad, comodidad, apoyo, economía y ahorro tanto en combustible como en tiempo, temas en los cuales la siglo XXI queda mucho a deber. 1. Transporte de sustancias prohibidas, poca vigilancia, carpeta asfáltica muy deteriorada, robos a transporte tanto de mercancías como de pasajeros, despojo de vehículos a particulares, deficiente asistencia vial en muchas ocasiones que no es gratuita, cierres por cualquier cosa, manifestaciones de cualquier tipo, deslaves, colapsos y si a todo esto le sumamos la ineficiente e insuficiente atención en las casetas de viaje, donde varias ocasiones, uno puede tardar desde 30 hasta 50 minutos en poder pasar y continuar con su camino. Del servicio de sanitarios o alimentos, mejor ni hablamos, no existe y si los hay, están en condiciones muy insalubres, tanto hablando de alimentos como del servicio de sanitarios. Desde su inauguración de la siglo XXI allá por el 2005, se ha caracterizado por problemas en su operación. Ante el incremento de los vehículos que por ahí transitan la siglo XXI, se ha convertido más en un obstáculo que en un beneficio para todos ellos que tienen que utilizarla. Mucho se ha hablado de la ampliación a cuatro carriles, pero poco, muy poco se ha logrado en su avance. Caso que todavía no llega ni siquiera a Sirahuen, pero si no pueden poner orden en unos sanitarios y casetas, poco se puede esperar en una ampliación de rodeamiento. A lo mejor, cuando se logre, los autos ya podrán volar.